Soy Ailín Rodríguez, soy hincha de Arsenal y representé también a la selección argentina de Fuxal femenino. El momento más importante para mí sin duda fue cuando salimos campeones de la mano de Alfaro en el año 2002. Y para nosotros haber conseguido ese título, ya que somos un club muy chico, fue muy importante para la historia del club. Y algo que más grité fue el Andrizi cuando ganamos en la Copa Sudamericana en el 2007. Me acuerdo que allá en México ganamos y acá íbamos perdiendo 2 a 0 y el gol de Andrizi fue faltando 6 minutos. Con el jugador que me siento más identificada es con Cristian Campestrini. Los dos somos arqueros y estamos medio locos y atajamos bien. Tengo una anécdota que estábamos jugando y vino Cristian y me regaló el club guardia.